Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy, martes 16 de julio de 24, con la hermosura de los picos de la cordillera central que son más altos de que el occidental que ya vamos a ver a continuación una temperatura de 27 grados centígrados con el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad, que todo está bajo control a pesar de los fuertes calores que han presentado incendios no ha caído agua en estos días, muy seca la ciudad decía que debíamos entrar el fenómeno de la niña, pero los calores han sido intensos y hoy, como cosa normal, sigue la temperatura muy alta en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado Continuamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado que nos dice que el cable aéreo está operando de forma normal energía normal, acuduto normal, alcantarillón normal a estas horas de la mañana de este martes 16 de julio de 2024 con la cordillera central que ya la vieron despejada esos picos son más altos que la cordillera occidental y en unos segundos estaremos mostrándole totalmente despejada la cordillera occidental seguimos insistiendo en el informe de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control en cuanto a la parte física seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy, martes 16 de julio de 2024 con esta hermosa postal, con esta panorámica en esta parte de la montaña mágica de Siloé y Álvaro y Alberto Lleras Camargo con la capilla de San Ramón Unato al fondo está Cristo Rey y las estaciones del cable de Tierra Blanca que es la Zapote, la de Lleras que es la azul y la amarilla que es la de Brisas de Mayo con los picos de la cordillera occidental vamos cerrando este informe de riesgo que nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy, martes 16 de julio de 2024 27 grados de temperatura sol picante, sol de lluvia y parece que va a seguir subiendo la temperatura, perdón con la finca del padre Sebastián de fondo en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado seguiremos haciendo más videos para ustedes pero en caso de que llueva como parece que va a llorar por el sol tapicante haremos un informe especial para todos ustedes obviamente en el transcurso de la mañana del mediodía y de la tarde y la noche de hoy martes 16 de julio seguiremos viendo más videos para ustedes y los dejamos con la capilla San Ramón Nonato que se comenzó a construir en el año 1957 este es Silo de Silito de YouTube Silo de Visible en el Facebook acá con la hermosa cordillera occidental y con la montaña mágica de Silo de Cali, Colombia, Suramérica ¿Cuál es la función? Sua entonces se empezó a estudiar en el sectionados